Un día estaba predicando el famoso predicador italiano, el padre Ricardo Lombardi, y había en la asamblea una monjita, y le preguntó, hermana, ¿por qué se hizo usted religiosa? Y ella, con mucha humildad, dijo, padre, yo me hice religiosa para salvar mi alma, muy mal hecho, le dijo el padre. Usted se hizo religiosa para salvar almas, y salvando almas, salvar la suya. Me parece muy importante, estimados hermanos, el Señor para eso nos mandó a salvar almas, y salvando almas, salvando la nuestra. Y esto lo decía muy bien San Agustín, salvaste un alma, salvaste la tuya. No quiere decir que nosotros podamos salvar a alguien, quiere decir que somos colaboradores con Jesús en la salvación de las almas. Los salesianos que estaban comenzando la congregación, como todas las congregaciones, se preguntaron qué lema ponemos para nuestra congregación. Hubo varias propuestas, al fin quedó una. Don Bosco decía que el santo San Francisco de Sales continuamente repetía, dame almas y quédate con lo demás. Una frase bíblica que viene desde Abraham. Abraham, al rey de Sodoma, le dijo, mira, con tal que me des las almas, quédate con lo demás. Y almas, aquí eran las personas. Yo, déjame las personas, lo demás, quédate tú. San Francisco de Sales tomó esa frase y la repetía mucho. Y don Bosco era un gran admirador de la espiritualidad de San Francisco de Sales. Y por eso dijo, para nosotros, nuestro lema va a ser en latín, da mi ánimas, chetera, tole. Dame almas, quédate con lo demás. Y aquí se refleja don Bosco. Decía el primer sucesor de don Bosco, el padre Miguel Rúa, que cuando había algo en que no había una seguridad, don Bosco solo se encomendaba a Dios y miraba si era para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Entonces se lanzaba continuamente. Un estudioso de la vida de don Bosco, el padre Pietro Stella, decía que el dame y amadame almas era como la esencia de la espiritualidad apostólica de San Juan Bosco. Él le daba muchísima importancia a eso. Y su vida fue para eso. Su vida fue para salvar armas. Jesús a los apóstoles, dice el Evangelio de San Marco, los llamó. Primero, para que estuvieran con él. Tuvieran un encuentro personal con él. Y después, para enviarlos. Y San Mateo, en su último capítulo, dice que los envió. Los envió, vayan a ser discípulos. Vayan a bautizar. Vayan a enseñar todo lo que yo les he enseñado. Yo estoy con ustedes. Y en esa forma los envió. Y ya les había dicho. Yo a ustedes los voy a hacer pescadores de hombres. Y esto quería decir, ustedes ya tienen técnica para pescar. Esa perseverancia, esa tenacidad, esa sagacidad que ustedes tienen para capturar a los pescados, ahora la van a emplear para pescar almas. Los envió como pescadores de hombres. El Señor los enviaba. Y Don Bosco se sintió enviado para eso. Y esa era su congregación. Entonces, da mi ánimas, cheteratolio. El padre salesiano Luis Terron escribió un libro titulado, Un gran pescador de almas. Seguramente hace referencia al mandato del Señor. Los voy a convertir en pescadores de hombres. Vayan, los envía a pescar el Señor. A Don Bosco lo encontraron, joven sacerdote, aprendiendo varios idiomas. Y es que él quería ir a varias partes del mundo a llevar el mensaje de salvación. Quería ser misionero. También un día el padre Carliero lo encontró dándole vueltas a un mapamundi, viendo los varios lugares donde se necesitaban misiones. Pero el director espiritual de Don Bosco, el santo padre José Cafaso, le dijo, No, usted no es paramisionero. Usted tiene su misión con los jóvenes. Y entre los jóvenes, Don Bosco fue el gran misionero. Y estuvo entre los jóvenes precisamente para salvar almas. Ahí lo envió el Señor, un gran pescador de almas. Don Bosco, para salvar almas, primero fundó su oratorio, lugar de oración. Recogía a los jóvenes más desamparados y lo que a él le interesaba era la salvación de las almas. Sobre todo, él decía lo siguiente, Digan lo que digan, pero para mí, la confesión y la comunión son los medios más importantes para la educación de un joven, es decir, para ayudarlo a salvar su alma. A San Pablo, cuando el Señor lo llamó, le dijo, ¿Cómo te he llamado? Para que los arranques de las manos de Satanás y los pases a las manos de Dios. Y así se sentía Don Bosco. En la confesión, él estaba arrancando almas al espíritu del mal. Tanto es así, que una vez, mientras los jóvenes estaban haciendo fila para confesarse, él vio que en el hombro de un jovencito había un diablito y rápido entendió el espíritu del mal. Lo está dominando, hay que ayudar a ese joven. Y esa era su misión, por medio de la confesión. Y los jóvenes normalmente tomaban la confesión y los atendía muy bien. Una de las fotografías más bellas de Don Bosco es cuando él está confesando a unos jóvenes y alargando su oído para oír a aquel muchachito y los demás se están rodeando a ese muchachito. Es que Don Bosco se sirvió del sacramento de la reconciliación para arrancarle almas al diablo y llevárselas al Señor. El otro medio, la Santa Comunión, le dio tanta importancia. En aquel tiempo, los niños hacían la primera comunión, no muy niños, sino se dejaba pasar un tiempo. Él se adelantó a los tiempos. Más tarde, esto lo va a confirmar el Papa Pío X. Y él solo decía, basta que el niño sepa distinguir entre pan normal y el pan del cuerpo de Cristo. Y entonces él los preparaba y esos niños comulgaban con mucha frecuencia. Para Don Bosco era el gran medio. Cuando él era niño de nueve años, todos lo conocemos, el Señor le concedió un sueño porque los sueños de Don Bosco no son como los nuestros. Eran medios para comunicarse el Señor a él, así como con José de Egipto. Pues en ese sueño, el adolescente se ve entre muchachos que están blasfemando, pronunciando malas palabras y él, a puñetazo limpio, quiere poner orden, pero se le aparece Jesús. No con golpes, sino con la mansedumbre. Y aquí nosotros vemos, le está dando su sistema educativo, que se va a llamar sistema preventivo. Nada de la fuerza, el militarismo, con la mansedumbre. No con golpes, sino con la mansedumbre. Y aquí el muchachito está llorando, ¿cómo va a poder hacer eso? Te voy a dar una maestra y le entrega a la Virgen María. Y la Virgen María le pone la mano sobre la cabeza, hasta humilde, fuerte y robusto. El Señor le entrega a la Virgen María para que fuera su pastora, que le ayude a pastorear a todas aquellas ovejas negras que le va a enviar, para que las convierta en ovejas blancas. Y ese es el sistema de Don Bosco, que Dios mismo le dio. El amansedumbre, la dulzura, el amor. Para Don Bosco, en su sistema preventivo, educativo, el salesiano debe estar continuamente junto a los jóvenes, pero no debe estar como un policía, guardando el orden, sino como un ángel. Al ángel nadie lo ve, pero está en todos lados. Y oye todo y se fije en todo. Y ese es el salesiano entre los jóvenes, que está con ellos, conoce sus dificultades, sabe cómo ayudarles, pero no es un policía. Es el sistema preventivo del amor, de la dulzura. Quisiera recordar algo. Un día Don Bosco, adolescente, llega con la cabeza sangrando a su casa. Y su mamá Margarita le dice, ya te dije que no te metas con esos muchachos malcriados. Y Juan Bosco le dice, mamá, es que cuando estoy con ellos, no dicen malas palabras, ni tienen malas conversaciones. Aquel adolescente ya está buscando la salvación de las almas de sus compañeritos. Más tarde, cuando él, para entretener a los campesinos que los domingos en la tarde no sabían qué hacer, aprende magia, acrobacia, tiene una segunda intención. A mitad de su función, cuando todos están entusiasmados, él dice, vamos a hacer un intermedio. No, dicen los demás, un intermedio nada más. Y entonces, les replite la plática que le escuchó al sacerdote en la mañana. En ese tiempo, las misas eran solo en la mañana. Y nosotros ahora decimos, un adolescente que le está predicando a los laicos mayores, atrevido, y después los hace rezar el rosario, y después la segunda parte de la función que tenía para ellos, ya está buscando la salvación de las almas. Ya cuando era sacerdote, a sus jóvenes les decía, yo estaría dispuesto a arrastrar la lengua desde aquí hasta el templo de Superga, unos 18 kilómetros, con tal que no cometieran un pecado grave. A él le espantaba el pecado grave. Quería la limpieza de mente y corazón de sus hijos, y era su sistema preventivo. Por eso, él le daba tanta importancia a la predicación, y a la confesión, y a la comunión, y a la devoción a la Virgen María. Se dice de Don Bosco que una noche pasó llorando toda la noche, porque había sabido que un salesiano había cometido un pecado grave, la salvación del alma. Y él llorando. A Don Bosco muchas veces lo venían fatigado. Y le decían, Don Bosco, descanse, está muy fatigado usted. Y Don Bosco decía, ¿cómo voy a descansar si el diablo no descansa? Él estaba defendiendo a sus hijos, matándose por sus hijos. Jesús un día voluntariamente se quedó sentado en el brocal de un pozo. Él sabía que iba a llegar una pecadora número uno de ese pueblo que llamamos la samaritana. Y para comenzar, con mucha amabilidad, le dice, ¿me podrías regalar un poquito de agua? Es que no tengo valdía, aquella furiosa. Tú eres judío, yo soy samaritana, no nosotros no nos hablamos. Si supieras con quién estás hablando, él te daría agua eterna que te quitaría la sed para siempre. Y aquí a mujer, poco a poco. Y aquí Jesús nos está enseñando cómo debe ser el sistema preventivo de Don Bosco. Él va a buscar a la oveja perdida, se le queda ahí. En ese tiempo, un hombre nunca hablaba con una mujer en la calle, nunca, ni con su esposa. Y Jesús rompe esa regla. Ahí está ahí una oveja perdida y es el momento que él ha buscado. Y aquí el sistema preventivo de Don Bosco, que le da importancia primero a la razón, después a la religión y al corazón. Con la inteligencia, Jesús le dice, mira, si supieras con quién estabas hablando, medítalo, medítalo, está introduciendo amablemente el diálogo. Y cuando aquella, poco a poco, va siendo vencida con la dulzura, entonces le dice, vete a llamar a tu marido. Parecía inofensiva esa frase, pero le revolvió todo el interior de aquella muchacha, porque ella ya era con el sexto hombre que estaba viviendo. Se quedó calladita en el momento y después dijo, no tengo marido. ¿Qué quería decir? Soy una adultera. El hombre con que vivo no es mi marido. Y el Señor le ayudó para una confesión completa. Sí, ya sé que tuviste cinco antes y el sexto que tienes tampoco es tuyo. O sea, estoy enterado de todo. La misericordia de Dios. Y aquella mujer entonces comenzó a sentir el agua de vida eterna, la religión. Entró la acción de Dios, el agua de vida eterna, y se volvió evangelizadora. Ella fue invitando a la gente para que viniera a conocer aquel hombre que le había dicho todo. El sistema preventivo de Don Bosco. Don Bosco es el que se acerca al joven. El joven agresivo como la mujer samaritana. Pero Don Bosco no se desanima y sigue. Porque él dice, lo principal es ganarse el corazón del joven. Cosa tan difícil. Muchas veces el padre de familia regaña en una forma tan violenta a su hijo que se le cierra el corazón. Y en lugar de estar meditando cómo poner en práctica lo que dice el papá, se revela contra lo que dice el papá o la mamá. Se le cerró el corazón. Por eso Don Bosco decía, el corazón. Ganarse primero el corazón de los jóvenes, después viene todo lo demás. Y él de veras se había ganado el corazón de todos. Cada uno se creía el preferido de Don Bosco. Que Don Bosco a mí me quiere más. Hasta se peleaban entre ellos a ver a quién lo quería más Don Bosco. Se sentían queridos. Era su sistema. Había ganado el corazón. Pero le daba tanta importancia a la religión, la confesión, la comunión, la Virgen María. Para ellos era lo básico. Un día, desde Londres, llegó un pastor protestante que tenía información acerca de la educación que daba Don Bosco en su oratorio. Y le dice, ¿cuál es el secreto suyo? Por cómo educa usted. Y él usó una frase muy especial. Le dijo, o religión o palo. ¿Qué significa lo siguiente? Si no tienen religión, hay que acudir al método represivo. Pero si se les ha ganado el corazón con la religión, se les ha llevado a Jesús, a la confesión, a la comunión, entonces es más fácil. Ya no hay necesidad de usar el palo, la vara para el castigo. Y ese es el sistema de Don Bosco que sigue actual para todos nosotros, sobre todo los educadores y, en primer lugar, para el papá y la mamá. El método represivo es aquel que ofende al hijo, lo apacha como una cucaracha y el otro cierra su corazón y entonces ya no hay educación. Y entonces, por llevarle la contraria al papá o a la mamá, hace lo contrario de lo que le están diciendo. Don Bosco, aquellos jóvenes que no eran ovejas mansas, sino venían de situaciones muy duras, así se los ganó. Y se los ganó para salvar su alma. Jesús un día vio que sus apóstoles estaban muy cansados. Jesús les dijo, les voy a llevar a un lugar solitario para que tengamos un fin de semana tranquilo. Y fueron, bajaron de sus lechitas y cuando se dan cuenta la gente, se les había adelantado. Supieron a dónde iba a llegar el Señor y se les ha adelantado. Yo pienso que algún apóstol se va a quedar inquietado. Esto no nos deja ni un fin de semana, siquiera como nos hubiera pasado a nosotros. Jesús, en cambio, dice, se puso a llorar, se conmovió. Al ver que eran como ovejas sin pastor, suspendió su vacación y comenzó a predicarles. Ese es el ejemplo del que gana almas. Se sacrifica para atender a las ovejas. Era el momento. El Señor se conmovió, dice el Evangelio. Y esto me hace recordar lo de Don Bosco Joven. Como su director espiritual, el padre José Cafaso, iba a las cárceles, él lo acompañó. Y cuando vio a tanto adolescente en las cárceles, con delitos mayores, se puso a llorar. Pero no se quedó llorando. Él pensó inmediatamente, ¿qué puedo hacer por estos jóvenes? Y su respuesta concreta fue el oratorio. Aquel lugar donde reunía a los jóvenes y, claro, les iba a dar estudios, artes manuales para que se defendieran la vida. Pero esencialmente, él buscaba la salvación de su alma. Un gran pescador de almas. Su sistema preventivo, a eso iba. A educar la mente, el corazón, a ponerles a Dios en su vida. Y de veras, ¿cómo daba resultado ese sistema preventivo de Don Bosco? Un día, un adolescente llamado Domingo Sabio, llega a la oficina de Don Bosco y ve el letredo que tiene. Dame almas, quédate con lo demás. Y Domingo Sabio, muy inteligente, le dice, ya sé, aquí el negocio no es de dinero, sino de almas. Lo captó. Y un día, el mismo Domingo Sabio, le llega a decir, Don Bosco, yo me quiero hacer santo. Porque Don Bosco había hablado de la santidad. Pero una santidad en una forma, no les digo fácil, sino a la mano de todos. Porque muchas veces la santidad se ha presentado como algo exclusivo para monjes que están en un monasterio, para personas raras que están lejos, pero no para mí. Don Bosco se entusiasmó con San Francisco de Sales, que escribió el libro Introducción a la vida devota. Para él, devoción quería decir santidad. Y presentó una santidad a la mano, que no quiere decir facilona, sino para todo el mundo. Porque antes, con el libro La Imitación de Cristo, se insistía mucho como apartarse del mundo. Los santos eran unos apartados, nada más los demás no. Y en cambio, Don Bosco, con San Francisco de Sales, una santidad en medio del mundo. Una santidad que consistía para los alumnos, según Don Bosco, en el cumplimiento de su deber en la presencia de Dios. Y ahí el gran fruto, Domingo Sabio, que ahora lo vemos en los altares con 15 años, fue canonizado como ejemplo para los jóvenes. Don Bosco mismo escribió la vida de Domingo Sabio. Y recordaba ese momento cuando llegó Domingo Sabio y le dijo a Don Bosco, yo me quiero hacer santo, ¿cómo no? ¿Y qué debo hacer? Don Bosco sacó un pañuelo y comenzó a hacerlo de varias formas. Y le dijo así, como un pañuelo debe ser, debe ser obediente. Y de pronto descubre que Domingo Sabio en su cama está poniendo pedacitos de madera, de piedras, al estilo de los santos antiguos para mortificarse. No, Domingo Sabio, para ti eso no es. El cumplimiento de tu deber, la exactitud con fe, con devoción, era la santidad que Don Bosco proponía a los jóvenes y no fue una propuesta nada más. Domingo Sabio debió ser un santo, de primera categoría entre los jóvenes. Un día Don Bosco va por un barrio de mala muerte y ve un jovencito que está capitaneando una pandilla y los dirige muy bien. Se llama Miguel Magone. Y Don Bosco pensó, este me sirve. Y como pudo se lo llevó al oratorio. Y claro, aquel no entraba bien en el oratorio de Don Bosco, aquel pandillero. Pero fue cambiado por el Espíritu Santo. Y murió en olor de santidad. El mismo Don Bosco escribió la vida de Miguel Magone, un pandillero convertido. Porque en lugar de Valdoco, Valdoco es como un barrio donde Don Bosco tenía su oratorio. Un barrio apartado, pobre. Fue una escuela de santidad. Ahí apareció Domingo Sabio. Miguel Magone, después otro joven llamado Francisco Besuco. El mismo Don Bosco escribió las vidas de ellos, detallando dónde estaba su santidad. Además, salesianos que vivieron con Don Bosco, como el padre Rinaldi, el padre Andrés Beltrame, el monseñor Luis Variara, todos ellos. Fue una escuela de santidad. Así como se contagia el sarampión, la lepra, se contagia también la santidad. Y en el Valdoco, en el oratorio, pues tantos, al ver a Don Bosco, también ellos, como Domingo Sabio, querían ser santos y lograron ser santos. Porque él era un gran pescador de almas. A él le interesaba el alma de cada uno de ellos. Dijimos hermanos, en el profeta Ezequiel, el Señor nos dice, yo te he dado una trompeta y te he puesto como sentinela. Si no toca la trompeta y muere tu hermano, a ti te voy a pedir cuenta de tu hermano. Si la tocas y él se salva, pues tú vas a tener ese mérito. Hermanos, a todos nos dio una trompeta. El Señor es su palabra. Y nosotros no somos como aquella monjita para salvar mi alma, no. Para salvar almas. Salvaste un alma, salvaste la tuya, decía San Agustín. Todos somos llamados para salvar almas. No es cosa de sacerdotes, nada más, de religiosas. Todo cristiano es enviado a salvar almas. Y en primer lugar, en la propia familia, piensen ustedes. La responsabilidad del papá y la mamá con respecto a la salvación de las almas de sus hijos. Del esposo y de la esposa. Salvación del esposo y de la esposa. Lo primero, Jesús decía, ¿de qué le sirve al mundo ganar? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Lo más importante. Y el día de hoy, al ver a ese gran pescador de alma, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y yo? ¿A cuánto se ha ayudado a salvar? Porque un día el Señor no me va a preguntar a cuántas misas asistí, ni cuántos rosarios recé. Me va a preguntar si salvé mi alma y ayudé a los demás a salvarlas. Porque el que se mete en este campo inmediatamente se vuelve evangelizador. La mujer samaritana, cuando se sintió salvada con el agua de vida eterna, sintió la necesidad de evangelizar. Cosa que no se ve muchos católicos. No tienen ningún deseo de evangelizar, porque nunca se han encontrado personalmente con Jesús. Se han encontrado con unos ritos religiosos. Tienen nociones de Jesús, las tienen en la mente, pero no les ha bajado el corazón. Y la evangelización consiste en que vaque al corazón. Y como las samaritanas se vuelven evangelizadores. Pues Domingo Sabio se volvió evangelizador. Un día entre sus compañeros, un compañero había llevado una revista pornográfica y todos los otros viéndola. Se da cuenta Domingo Sabio de un manotazo le arranca la revista y la rompe. Y el más matón de ellos le dijo, ¿y a ti qué te importa? Me importa el alma de mis compañeros. Un pescador de almas en pequeño también. Él estaba viendo por la salvación de las almas. Un día, unos jóvenes pasaban por el oratorio de Don Bosco y oyeron ruidos y música. ¿Qué será ahí? Entonces se pusieron de acuerdo. Los dos se acercaron y uno se les subió en el hombro para que viera y les contara. Y aquel que vio, ahí unos están corriendo. Otros están cantando. Otros están recibiendo clase. Otros están tocando un instrumento. Y aquellos ya se casaron, bájate ya. Pero aquel estaba entusiasmado viendo todo lo que estaba pasando allá. Bájate y no se bajan. Y lo echaron del otro lado de una vez. Y cayó a los pies de Don Bosco. Y aquel asustado. Como que fuera un ladrón a quien había asustado. Y Don Bosco contento. Qué bien que llegaste al oratorio. Un alma que llegaba. En lugar de regañarlo, feliz le había caído un alma. Un gran pescador de almas. Estimados hermanos, dice, el Señor a sus apóstoles le llamó para que estuvieran con él. El encuentro personal con Jesús y para enviarlos. Todos nosotros, el día de hoy, estamos recordando a Don Bosco, un gran pescador de almas. Que nos enseña a matarnos por la salvación de las almas. A que Don Bosco ruide por nosotros. Para que no seamos simples oyentes en la iglesia con ritos religiosos. Sino que tengamos un encuentro personal con Jesús. Y como la samaritana, salgamos corriendo para decirle, vengan a ver a este hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Que así sea para todos nosotros. Amén.